¿En qué concluyó la jornada de capacitación a los taxistas? Bueno, ha sido una jornada bastante exitosa en donde gracias a la colaboración de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Tránsito se pudieron capacitar alrededor de 500 conductores de taxi en todo lo relacionado a la normatividad de tránsito en temas de cultura, historia, servicio al cliente, con el fin de que los visitantes a Valledupar cuenten con personas idóneas y capacitadas en todos estos temas. ¿Se provee que capacitará más conductores? Claro que sí, a solicitud de varias agremiaciones de taxistas va a empezar el segundo ciclo, que esperamos sea un éxito como el primero, vamos a empezar con la agremiación que trabaja en el éxito de las flores como en otros sitios importantes de la ciudad. ¿Eso con respecto a la capacitación y con respecto a la movilidad para el Festival Vallenato que viene? Bueno, el sábado tenemos la presentación oficial del plan de movilidad y el plan de contingencia ante el recinto del Honorable Consejo Municipal en donde se van a exponer cuál es el plan operativo que ha diseñado la Secretaría de Tránsito en concordancia con la policía en su dirección de tránsito y transporte. Es importante para esto que se ha definido un esquema operativo dependiendo del sector donde se van a realizar los diferentes eventos. ¿Se van a trabajar conjuntamente con la policía de tránsito? Claro que sí, ellos es la parte operativa de la Secretaría de Tránsito por las gestiones adelantadas por la secretaria. El 22 de abril viene el Fondo de Prevención Vial, viene el General Mena en compañía del Cuerpo Especializado del UNIR que son 50 hombres que van a apoyar a los 34 que vamos a tener en virtud del convenio. Es decir, vamos a contar con 84 agentes de policía en temas de tránsito y transporte. ¿Solamente va a ser durante el festival o se va a extender? El Fondo de Prevención Vial va a venir del 22 de abril al 1 de mayo, pero van a hacer ellos intervenciones, tres intervenciones más al año que sería una en junio, otra en agosto, otra en noviembre y en diciembre. Gracias.